¡Viva cabrones! ¡Viva cabrones! ¡Viva cabrones! ¡Arriba! ¡Riva el rebaño! Muy buenas noches, seguidores de Guardia Nocturna. Gracias por conectarles en esta primera transmisión en el recorrido por calles de la ciudad. Nos encontramos transmitiendo el libro desde la guerrilla de esta minera, donde bueno que ya son cientos de aficionados del conjunto de chivas que se han estado aglomerando en este vulnerante neumático de la ciudad. Esto para checar el pase del equipo rocimánico a las semifinales del fútbol mexicano. Son cada vez más las personas que se empiezan a aglomerar en esta glorieta minerva. Repito, luego de que bueno pues ya se ha dado el silbatazo final hace un poco más de una hora en el Estadio Acron, donde el rebaño sagrado logra y consigue su pase a las semifinales. Pero no solo eso, también bueno pues está ya pactado otro clásico, clásico nacional en donde pues el chivas a la vez deben ser a las águilas de la América para buscar de nuevo a fuente el campeonato de la Liga MX. Repito, ya son cientos de aficionados los que están en este punto. Están dando vueltas a la glorieta y un amplio operativo de seguridad. Hace el momento todo se mantiene tranquilo, únicamente con los festejos y el gusto de que su equipo ganó. No hay un incidente mayor, sí hay tráfico pesado para que lo tomen cuenta. Esto debido a que como crecen en las imágenes, bueno pues ya el carril de la extrema izquierda de esta glorieta está siendo usado por vehículos de aficionados que están girando en torno a ella, justamente para pescar y para alzar la mano en este pase que consigue el equipo rociblanco a las semifinales del fútbol en Mexicano. Vamos a intentar pescar con alguno de los aficionados. Nos vemos con el salido ambiental para que ustedes puedan ver lo que se está viviendo y en esos momentos se la voy a caminar. ¡Dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, rebaño! ¡Dale, rebaño! ¡Fuego, carajo! ¡Contento por el paso de suerte! ¡Contentísimo, cabrones! ¡Va por todos! ¡Campeón Almeida, campeón Orbelín! ¡Va por ustedes, cabrones! ¡Se pudo en el 17, se pudo en el 23! ¡Vamos a llegar lejos, carajo! ¡Se viene la 13, cabrones! ¡Se viene la 13! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale! ¡Rebaño! Bueno, pues parte de la euforia que se vive en estas asimilaciones de la Glorieta Minerva, repito, ya son cientos de aficionados que poco a poco comienzan a llegar hasta este monumento de la Perla Tapatía, tanto en auto como también a pie. Bueno, pues eso ya comienza a colapsarse para que si usted circula por la zona, bueno, pues extreme precauciones porque el tráfico comienza a ponerse complicado. Hasta el momento son varios los puntos de esta Glorieta en donde se están aglomerando. ¡Vamos a platicar con cada uno de los cabrones! Bueno, se viene el clásico con el América, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo viste el partido de hoy? Muy bien. Creo que hubo jugadores muy claves como Al Almoso, Alexis Luega y el tío Cervo y el Pollo Briseño, ¿qué huevos tiene, señores? Bueno, ¿qué sigue para el próximo partido? ¿Van contra el América? No les tenemos miedo, que se vengan los puntos. ¡Vuilos! ¡Dale, chivas! Bueno, pues son las palabras de los aficionados, que sí que ya comenzan a cubrir poco a poco los alrededores de esta Glorieta Minerva. Vamos a caminar un poco más hacia el lado de la Glorieta Bustín. Llanos, Llanos, perdón, que es donde más se están juntando a estos aficionados. Ya llegan en motocicleta, ya llegan también en automóvil, lo hacen también a pie. Y bueno, pues la euforia a todo lo que da por este pase que consigue el conjunto rojiblanco tras vencer el marcador global a la escuadra de los rojinegros de la Glorieta. ¡Viva, chivas! ¡Viva! Lo trajo con el audio original para que puedan recibir lo que se está viviendo en esta Glorieta Minerva. ¡Viva! Esto es por el pase a la semifinal que consigue el equipo de Chivas. Imagínense ustedes, si es que logran avanzar en el torneo a la final. Bueno, por cierto, sin duda alguna, se volverá la locura como ya se ha vivido en anteriores ocasiones, cuando Chivas consigue esos pases a las finales, inclusive a los títulos de esta liga MX del fútbol mexicano. Repito, tomen sus precauciones, hay cierres parciales, hay un amplio operativo de seguridad en las migraciones de esta Glorieta Minerva. Caminamos un poco más hacia la avenida Agustín Yañez, en donde, bueno, pues ya en diferentes esquinas comienzan a posicionarse estos aficionados. La gran mayoría de ellos, según nos comentaban, bueno, pues vienen del Estadio Acron, en donde, bueno, pues hace unos momentos se dio el silbatazo final. Como pueden apreciar, ahí en la otra esquina, bueno, pues hay gente arriba de sus vehículos. Acá también están, pues otras personas. Hay policía de Guadalajara, está resguardando a la policía vial. Bueno, ojo aquí con esto, porque en la lateral de la avenida López Mateos, en el sentido que va de plazo del sol hacia la Minerva, está cerrada la circulación. Como ven, hay una camioneta de la policía vial ya resguardando el paso. Hasta el momento es el único cierre que hay. Y, bueno, pues evidentemente, el tráfico que converge en esta Glorieta Minerva, o los vehículos que están ocupando el carril de la extrema izquierda para girar en torno a este monumento y festejar así el triunfo, el triunfo del rebaño. Vamos a dar la cuenta hasta donde está la gran mayoría de los aficionados congregados. Ahora que también pueden, ustedes desde sus hogares, ser partícipes de este rebaño. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡No! ¡Pienso lo van a pelar! ¡Viva! ¡Que Chines se va en América! ¡Viva! ¡Necesita son Joe! voy a hacer una propuesta si la chiva si la chiva le gana a la América en el primer partido vamos a regalar 50 flautas se naduró la chatita vamos al super a la verga a tu domicilio y a la verga y a la verga gigante 50 tacos de barracoy 50 flautas a la verga en la América que no se va a prender a la verga en la América a la verga en la América bueno señores pues ahí estaba la promesa de este aficionado de chiva le dice que va a regalar 50 flautas el otro 50 flautas vamos a ver si me va a hacer cuente esta palabra no se va a hacer cuente 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 Perfecto. Bueno, pues ahí viene un ambiente, un ambiente totalmente familiar, que se está leyendo de estas civilizaciones de la Gareja Minerva. Hay familias completas, están llamando por sus hijos. Por ejemplo, esta imagen, la voz de su familia Cheta. Un ambiente de euforia a lo que se vive en las civilizaciones de esta glorieta. Y ahorita vamos acá de este lado porque hay otro personaje del chiverío que está también poniéndole ese sabor a este festejo de los aficionados de Roquiblancos en la minera. ¡Ay, ya me oriné! ¡Ay, ya me oriné! ¡Ay, ya me oriné! Ya prácticamente dos de los carriles de esta y Loretta Minerva, de la extrema izquierda y el consecuente, bueno pues están ya ocupados, abarcados por motociclistas, por automovilistas que ya dejaron de dar vueltas alrededor del movimiento y bueno pues ahora están ya prácticamente estacionados, bajándose de sus autos y festejando con las personas que decidieron dejar sus vehículos en otro punto y a pie estar posicionados aquí en la Loretta Minerva. Bueno seguidores es así como arrancamos Guardia Nocturna, tu servidor Abraham Maciel, pendiente también de los hechos de inseguridad que se estén suscitando a lo largo de la jornada, sigan por favor pendientes de nuestras historias preliminares y también próximas transmisiones en vivo. Yo recién inicio con este recorrido por calle de la ciudad, por el favor de su atención, muchas gracias, con precauciones, insisto, ya hay un cierre parcial a la Loretta Minerva para que si te circula por la zona de como rutas alternas y pueda evitarte este conflicto, gracias por el favor de su atención, quédense mucho, excelente inicio de semana para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!